Yo creo que en la escuela austriaca hay como dos teorías del estado, una liberal que piensa que ahí puede haber un estado así bonito, pequeñito, que funciona así como empujoncitos pequeñitos, así como decía antes el profesor Krause de liberalismo paternario, así que bueno, no vamos a pegarte, eso empujarte un poquito, así que no vaya a ser que te enfades, y en general la teoría del estado liberal clásica es bastante endeble, en sentido de que al final cree que puede haber un gobierno voluntario, cree que se pueden llegar a contratos sociales entre las partes, que se puede limitar el poder del estado por un acuerdo mutuo de las personas, y yo creo que esa teoría liberal del estado, como plantea Buchanan, o como plantea Estuarmil, o como plantea incluso Mises, otros autores que creen que el estado tiene una función, yo creo, en mi modesta opinión, que está equivocada. Y creo que la teoría del estado buena, que es la teoría del estado a la que bebe Rothbard o leen los capitalistas o los austro-libertarios modernos, tiene que ser encontrada en otras partes, es decir, los autores, las ideas anarquistas o las ideas de la verdadera naturaleza del estado no se encuentran en el pensamiento liberal clásico, quizás no en una obra de Benjamin Constante, el espíritu de conquista, foco más hay de libertario en los pensamientos liberales, y al final siempre le dan un papelito al estado, tiene que ser o las cositas, y la justicia o la orden público, que no haya sido una anarquía, que si no sería como la selva, y la vida antes del estado era como una selva, son jovesianos casi todos ellos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo empiezas a buscar? ¿Y qué encuentras? ¿Dónde viene la teoría del estado buena? ¿De dónde sacan la teoría del estado buena? Y eso es de lo que voy a hablar de hoy. No la economía, la economía liberal es buena, es muy buena, no sé si es lo que estoy criticando, pero la teoría del estado es muy mala o muy mala, normalmente, y esto es de dónde saca la teoría del estado buena, incluso a día de hoy, si ven de dónde bebe Rothbard o así, pues básicamente, bueno, de muchos autores, anarquistas básicamente desde izquierda norteamericanos, prevé de una obra clásica, la de Franz Oppenheimer, el Estado, está traducido a lo español en un libro editorial, pero Oppenheimer era un final demócrata, Oppenheimer no era liberal, ni militaba en liberalismo, ni nada por el estilo, era un socialista. Te digo, empezando a buscar, ¿quién defiende estas teorías del Estado? Es un gente rara, varios pintas. Eso es lo que quería hablarles hoy, de qué autores son estos y qué ideas se aportan, y si se puede aprender algo de muchos autores tierristas o no, yo digo que sí. Sobre todo en teorías del Estado, sí se puede aprender mucho de ellos, más incluso, me lo entiendo, que de autores supuestamente liberales, minarquistas, sobre todo de San Raleas y de gente, que decían de cositas pequeñitas y estadísticas, que es así, que es distinta. Porque olvidan la verdadera naturaleza del Estado. ¿Y qué dicen esta gente toda? Por ejemplo, el Estado es federación, el Estado es una banda de piratas en origen, es una banda de piratas que se dedica simplemente usando la fuerza a saquear y quitar extraerle recursos al resto. Esa banda de piratas está después un aparato de legitimación, o sea, crea escuelas, crea iglesias o subcontrata iglesias, no siempre las crea él, sino que a veces las subcontrata iglesias y asistentes, echa a mano de ellas, que sirvan para legitimar o no es construir su poder, pero básicamente es un mecanismo de extracción de recursos de la sociedad. ¿Y esto quién lo decía? Pues, espérame, se va a buscar. Hay que encontrarme por ahí. Gente muy interesante, bueno, también y es un deberiado de izquierda, milita, que es la guerra y construcción de Estados como crimen organizados, que para mí es un texto clásico, es un autor izquierdista, no es un autor para nada. Simplemente expone la realidad, expone cómo entiende él que aparecen los Estados, y cómo funcionan y cuál es su lógica de funcionamiento. Pero entonces aquí, ¿qué izquierdistas pueden ser interesantes? ¿Y qué temas pueden ser? El interior del Estado, a mí me interesa, a mí uno de los mejores libros que hay en interior del Estado es de un anarquista francés, pero que vivió en España todo el tiempo, que seguramente no conoce, que se llama Gastón Leval. Un libro que se llama El Estado de la Historia. Además dio plástico en la Coruña y fue un anarquista, un anarquista de izquierdas, de la CNT, de hecho el libro está editado por la CNT, una edición extraña que tengo yo por ahí, pero es un libro tan bueno o más que el de Oppenheimer, tan bueno o más que los de Alexander Spooner, porque aún completa Alexander Spooner. Alexander Spooner decía que el Estado es peor que un bandido porque el bandido te roba, pero te dejan en paz después, no te persigue, no te prohíbe fumar, no te dice lo que tienes que estudiar tus niños, ni nada por el estilo. Y Leval añade una cosa más, que aún por encima te obliga a cantarlo, a alobarlo y a adorarlo, cosa que ningún ladrón te obliga tampoco. Nosotros no te dejan paz, sino que por encima te obliga a decir que lo hace por tu bien y que es bueno cuando lo hace. O sea, es aún mucho más radical que el de Oppenheimer. Porque Astor Leval tiene un brito precioso que se llama así el Estado en su historia. Pero a mí, de todos estos autores así, que empieza a acabar del Estado, lo que más me interesa es el señor que se llama Luis Munford, no sé si alguien lo conoce. Escribió, era una especie también de socialista, radical, no sé muy bien, una especie de anarquista, socialista, anarquista, desde luego era de izquierdas. Escribió una serie de libros que a mí me parecen fascinantes, desde lo mejor, un libro bellísimo, de lo fascinante sobre el Estado. Obviamente son libros de izquierda, no lo pueden leer como pensando que van a defender la teoría austriaca ni cosas por el estilo. Pero cuando hablan del Estado es un libro bellísimo. Es Técnica de Civilización, que es el primero, y después su secuela, su gran secuela, su elaboración de ese libro, completándolo en dos gruesos volúmenos de 500 hojas cada uno, se llama El mito de la máquina, no sé si alguien lo conoce. De él. Sí. En dos partes, Técnica de Civilización y el Pentágono del Poder. Es un libro absolutamente fascinante, es absolutamente fantástico. Que explica muy bien, explica perfectamente cómo es la nariz del Estado. Él compara el Estado con una mega máquina, empezando, siguiendo las teorías viejas de Henry Frankfurt, en Reyes Sigiosos, por ejemplo, o las teorías de Carl B. Fogel, que empezó en la escuela de Frankfurt, después se hizo conservador en el despotismo oriental. Él elabora, primero, el Estado antiguo como una mega máquina, una máquina que juntaba tecnología de poder con mano de obra y con poder y creaba un aparato enorme de poder. Entonces, el Estado como una máquina, como una mega máquina perfectamente engrasada y perfectamente estriturada para dominar a la población. Después, un foro estudia las tecnologías, efectivamente, derivando de todo eso, ve como ejemplo que hay tecnologías que llaman tecnologías democráticas y tecnologías autoritarias. Esas tecnologías democráticas son las tecnologías descentralizadoras y las tecnologías autoritarias son las centralizadoras. Se identifica los Estados con determinado tipo de tecnologías. Es decir, determinados Estados y determinados poderes usan determinado tipo de tecnologías y energías a su favor. Por ejemplo, los Estados centrales gustan de fuentes de energías centralizadas, ya sean hidráulicas, el tipo el Nilo, como lo trataban las fresas que había en el Nilo, los tipos de los faraones, o la moderna energía nuclear, que es una energía absolutamente centralizada y subvencionada por el Estado. Si independientemente de que sea más barata o no es barata porque el Estado externaliza los costes y la barata. Es decir, es una energía centralizada porque casi la controla fácilmente. Controlando cuatro o cinco centrales el Estado puede dejar sin energía, la gente puede dominar a la población fácilmente. En cambio, las tecnologías democráticas, generadores pequeños, pequeños molinos o centrales, mini centrales eléctricas, molinos de viento, de vapor, etcétera, etcétera, eso no es tan fácil de controlar por un Estado. Y si fijan, cuando había poco Estado, la energía estaba descentralizada. La energía eléctrica, o bien apunta el profesor Rayo en su último libro, la energía eléctrica antes estaba en miles o cientos de pequeñas barras eléctricas. Yo recuerdo barras del Hugo, barras del Niño, había en vivo otras, había pequeñas empresas eléctricas descentralizadas. El Estado va poco a poco intentando centralizar la producción de energía para controlar y así puede regular, puede cartelizar, puede fijar precios en nivel global, mira la competencia, etcétera. le interesan las tecnologías. Entonces, es otra aportación de Mumford, que nos va a cerrar la tecnología con el poder político. Y después, en su análisis, sobre todo en la segunda parte, el Pentágono del Poder, analiza la mega máquina moderna. O sea, cómo es el Estado moderno. El Estado moderno está constituido tanto él como sus discípulos. Por ejemplo, se pensaba en David Noble o en Landon Winner, puede decirlo muy bonito, la tecnología autónoma, que es un libro muy bonito, la ballena y el reactor, si le gustan estos temas. O David Noble, sobre la religión de la tecnología. Pero, ¿cuál es la mega máquina moderna? La mega máquina moderna es un aparato también de control estatal que combina una sofisticadísima tecnología de poder con mucha mano de obra dispuesta a obedecerlo y es que el Estado es capaz de movilizar toda esa energía para conseguir sus fines. El Estado, repito, no lo ve como solo como puede, sino que lo ve como una máquina muy bien construida. ¿En qué se caracteriza? Pues mira, lo ve muchas cosas en la docilidad de la población. Lo que busca es tener una mano de obra, igual que los egipcios, tener una mano de obra dócil y lo consigue, y lo consigue a través de los zapatos, por ejemplo, educativos. La educación moderna está pensada básicamente para hacer buenos ciudadanos, que pagan sus impuestos, que obedezcan y que incluso queden la vida por el Estado si hace falta. Hay una comparación, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial el nivel de deserción era masivo, los ejércitos deserzaban en masa, deserzaban por centros de miles. La Segunda Guerra Mundial, después de introducir sistemas de educación obligatoria, las tasas de deserción fueron mucho más bajas, consiguió que la gente diera la vida y obedeciera a esa actuación. Entonces, el sistema educativo, ¿cómo lo ve él? Pues como sistema básicamente pensado en la repetición. Ustedes, ustedes básicamente, incluso en la universidad, llevan a la escuela que consiste en aprender. Básicamente, un profesor les dicta unas cosas y ustedes tienen que repetirlo tal cual. Y en la universidad me temo que aún sigue siendo así. Es decir, que el profesor dicta unas cosas y hay que repetirlo y si repites cuanto más fielmente, lo reproduces si no son diez, si lo reproduces con unas líneas de menos es un nueve, si lo reproduces solo a la mitad es un cinco. Y eso es esto, consiste en una pedagogía de repetición. Existe el sistema educativo y repetir básicamente y eso consideramos muy capaz, muy válido que es capaz de repetir más y mejor que los demás. Miren los tribunales de oposición cuando se seleccionan los altos cargos de la administración o notarios o cualquier cosa. En repetir la ley. ¿Y quién tiene más capacidad memorística con lo que se ocurre lo hace cualquier pendrive? ¿Quién tiene capacidad de reproducir la ley? Ese es el que más sabe. No quien la interpreta, no quien establece cosas. Esa es la tecnología de la educación combinada con lo que llama él una religión de la ciencia. Eso es un elemento que también apuntó otro esterrista que se llama Alvin Gullner en el futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase. Es un libro precioso que la ciencia se configura como una especie de religión que hay que obedecer y esta cosa es así porque lo dice la ciencia y la ciencia dice que esto y lo otro y se respeta al científico ¿quién debe gobernar? Los científicos técnicos los que saben no la gente y no cada uno gobernarse a su mismo hay una religión basada en esa y ahí está la clave también de Montfort de Noble de Noble por ejemplo en el diseño de Estados Unidos como el Estado controla la ciencia y dirige la ciencia hacia lo que le interesa como el Estado controla las universidades bien directamente bien indirectamente a través de contratos subvenciones cosas por el estilo el servicio noble es brutal en el diseño de Estados Unidos es un libro brutal porque va explicando como fueron controlando históricamente los Estados y sus empresas aliadas todos los programas de investigación del país entonces hay un proceso después otro elemento más destaca mucho pero destacaría Tomás el uso de la estadística la estadística es una ciencia inventada para el Estado ya lo dice su nombre lo dice su nombre Rodolfo ha tenido un trabajo muy bueno que se llama Statistics against the skill of government es decir que sin la estadística el Estado no funciona pero estamos acostumbrados a pensar en términos de estadística un gallego consume 2,6 litros de cerveza al año o va 6,7 veces al cine al año vamos a ver o va ir a 6 o ir a 7 pero no puede ir a 6,7 todos nosotros asumimos ese discurso por la renta per cápita el gallego gana 21.000 dólares y el español casi como Villanueva gana 25.000 dólares de renta pero como que es eso como el gallego el español no hay gallegos y españoles hay personas como decía el profesor Krauss individualismo metodológico hay personas comprando y vendiendo no hay media para estar tan acostumbrados a que nos digan esto y 3,4 veces consume el otro o cada español tiene 3,4 novias a la hora de su vida pero eso es absurdo como va a tener 3,4 novias tendrá 3 o tendrá 4 pero no tiene 3,4 y llegamos a repetir los medios de comunicación después estamos acostumbrados a que todos los datos y ahí él practica con Sanya Keynes que Keynes naturaliza eso naturaliza la idea del Estado como un actor como un agente económico como una persona con dos tierras que lo impone la pizza con dos tierras que actúa compra, vende y España le compra a Alemania y España ahorró tanto el año pasado y la deuda de España es cuánta y empezamos a pensar como si fuera una persona que debiera no señor eso no es así son muchos otros y quien naturaliza es Keynes porque Keynes lo que hace es agregar todo eso y actuar como si fuera un individuo entonces demanda agregada oferta agregada precios, salarios qué importa es la tasa de desempleo y a través de la curva de Philips y sus amiguitos pues pues intentan hacer ajustes en la economía manipulando los datos o las políticas para intentar no darle trabajo a la gente sino batir un indicador si veis los discursos de los ministros de economía y dicen ahora tenemos que bajar la tasa de paro no dice tenemos que crear empleo para 40.000 españoles o tenemos que que haya 34.000 pobres menos 34.000 personas menos hay que bajar la tasa de paro al 1,19% al tal la tasa de inflación tiene que ser al 0,4% dentro de dos años es decir o en la tasa eso no es así y estamos acostumbrados a ese discurso y ese discurso forma parte de la legisla de la mujer forma parte del fuego y eso lo explica muy bien Moonfalls por ser el primer autor que destaco también es un autor genial yo recomiendo sobre todo es un libro radicalmente libertario pero no es de derecha pero su misión del Estado a mi entender es muy correcta dos en la geografía que tanto le gusta Pablo Iglesias Pablo Iglesias es profesión de geografía y enseña cosas buenas los autores si enseña los que pienso yo que enseña enseñará David Harvey Hamilton Santos Horacio Capel enseñará supongo que sobre todo enseñará uno que me interesa mucho creo que enseñará a Soja enseñará a John Agnew la geopolítica John Agnew es un geógrafo crítico es un geógrafo de izquierdas también normalmente está siempre hablando del capitalismo mal o de la pobreza y estas cosas así y todas las desigualdades del mundo pero este es un libro demoledor geopolítico se llama los libros que están en castellano y si quieren hay libros en inglés por ejemplo está autor Mastering the Space y su libro es excepcional pero por ejemplo en castellano hay una traducción un libro que se llama así geopolítica ¿qué nos dice este señor? este viejo izquierdista primero cuestiona la idea esta docente que tenemos en la cabeza a ver la geografía es de las disciplinas más manipuladoras que existen en el sistema escolar aunque parezca absolutamente inocente es la asignatura probablemente más manipuladora que existen en el sistema escolar porque es la que nos da una visión del Estado y cómo se consigue a través de mapas que a través de cubrir mapas de pequeñitos 50, 60, 100 veces mapas de España mapas de ríos mapas de montañas mapas de provincias mapas de autonomía mapas de Europa mapas de lo que sea pero es que si no el Estado no se visualiza y el Estado cuando piensan en España piensan así una piel de toro así una cosa así cuando piensan en tal canario unos dibujos allí en unas islas es decir el mundo que les rodea es el mundo que pueden ustedes ver si tienen una imagen de un Estado como algo agregado solo la pueden conseguir a través de los mapas entonces él va criticando eso primero critica la idea de Estado territorial en señores hubo la historia los Estados no eran así territoriales como eran ahora ahora tenemos una visión muy geométrica del Estado también metida por los ilustrados por las matemáticas estas cosas así o sea que el Estado tiene que ser compacto cuanto más geométrico sea rectangular cuadrado así mejor tenemos abominamos y aborrecemos los enclaves o sea la idea de que haya otro estadito dentro del nuestro entonces si está dentro del nuestro tiene que ser vuestro también o sea que es una cosa abominamos del enclave por eso la gente se pone furiosa con Gibraltar con Ceuta cosas por el estilo porque supuestamente naturalmente son españoles o naturalmente son marroquíes o toda la idea de este estilo entonces el señor los Estados durante mucho tiempo ni siquiera eran territoriales y ni siquiera estaban estaban traslapados unos encima de los otros no había un concepto de soberanía figuras por ejemplo como las ligas las ligas eran ciudades-estado o más o menos compartían ciertas alianzas compartían ciertas leyes pero no había continuidad territorial es decir era una ciudad rodeada de territorios y tenían ligas entre sí pero sin continuidad territorial había superposición de poderes o sea las personas por ejemplo no tenían una ley había muchas leyes en el mismo sitio que las personas tenían de hecho casi un fuero personal yo recuerdo cuando a Mar se lo tenieron por borracho en la universidad lo metieron en una cárcel de la universidad porque las universidades tenían una cárcel para los estudiantes borrachos o alborotadores la universidad de Santiago también tenía su cárcel para estudiantes y las universidades antiguas y si se fijan no tenían cárcel para los estudiantes y profesores porque estaba en un fuero distinto como los militares tienen cárceles propias y los eclesiásticos tenían cárceles o conventos propios de castigo había un fuero personal no pasaba nada había leyes distintas fueros personales o territoriales en el mismo territorio y eso es algo nuevo es decir y un año se sorprende de que ese tipo de cosas sí había muchas formas distintas de poder imperios ligas ciudades estado muchas formas distintas soy un gran admirador de las taifas taifas en España tiene muy mala prensa siempre se dice el reino de taifas se lo comentaba al compañero de cartageno que está en el día del cantón tiene muy mala prensa las taifas el esplendor cultural de Andalucía ese que tanto se acaba no es el de los calefatos es de las taifas las taifas eran muchos estados casi sin estado con justicia privada con carís y cosas por el estilo tenían la moneda más sana de Europa el rey lobo de Murcia por ejemplo tenía buenos dinares de oro del cien por cien fueron los castellanos que metieron las parias empezaron a mezclar después con cobre y con plata y cosas por el estilo pero tenían buena moneda de barba blanca que eran un sistema de competencia y no eran estados eran poderes y se basaban no en el poder político sino que simplemente el califa o el emir se limitaba a interpretar la asaria o la ley islámica tradicional punto no aplicaba los derechos que no tenían ejércitos tenían que recurrir a mercenarios privados como decir campeador un buen mercenario que trabajaba por la taifa de Zaragoza y trabajó para todos se vendía bien a los moros para trabajar para él estoy diciendo a las tropas privadas toda la guerra medieval es una guerra de mercenarios no eran estados de hecho la taifa aborrecía el ejército profesional no tenían ejércitos propios pero era un sistema casi sin poder político y nunca se estudia esa cosa pero además siempre lo pintan incluso el punket en los libros de historia como una cosa muy negativa antes hablaba de los cláusos de los griegos los griegos por ejemplo eran ciento y pico polis y toda la creación cultural siguió los años de esas polis en cuantos en cuantos unificantes que hicieron que hicieron que quedó de los griegos después unificados díganme cosas que hicieron los griegos después unificadas nada pues precisamente era una competencia múltiple entre estados competían por tener los mejores estilosofos por tener los mejores cortes por tener mejores artistas por lo que fuera la ciudad de los cuatrocientos en italia por ejemplo es lo mismo todo ese arte esa cosa se crea porque hay muchos estaditos pequeños y eso es una cosa que apunta a Agnew la idea de las soberanías la idea del tamaño del tamaño del estado el estado no tiene escala el estado no es racional es una cosa que también dicen los geógrafos políticos no tienen ningún tipo de racionalidad en el mundo hay estados desde el microestado tipo con 15.000 habitantes que sea como un barrio de Vigo o un barrio de una cosa pequeña todo el mundo lo vería irracional hasta estados de millones ¿cuál es la escala racional? estamos acostumbrados a pensar racionalmente entonces España compra como si España fuera racional y cada estadito tiene que tener su monedita tiene que tener sus cositas entonces cada país tiene su pero ¿qué racionalidad tiene un estado de 15.000 habitantes uno de 100.000? no hay lógica ninguna es que ninguna es racional no hay estado ninguno racional pues bueno igual el minarquismo el minarquismo es así ¿a qué escala? ¿cuál es la escala del estado? pues ser cosas las plantea este señor no las plantean los nuestros las plantea él las plantean el tierrista es como Leopold Kor The Breakdown of Nations un libro absolutamente olvidado porque soy del copi lo recomiendo La ruptura de las naciones en pequeños estados algo para mí es inferior Sumacher en el pequeño es hermoso es un libro también para mí es hermoso Kathleen Green cuando habla de los de los griegos por ejemplo estas cosas del tamaño también se tocan ahí las ideas después toca las ideas naturalistas que tiene el estado la idea de frontera natural por ejemplo o espacio y tal o necesidades biológicas de recursos o la idea de economía nacional que son conceptos que están muy metentes la frontera natural la frontera de los finneos finneos porque no la otra cordillera hay que ficar cuadro allí no hay frontera natural ninguna ni el río no hay frontera natural es una cosa así ni hay espacios biológicos los estados son fruto de la historia son fruto de la fuerza relativa de los distintos reyes que gobernaron ellos es el territorio que los reyes de Castilla y de España lograron quitar a los vecinos básicamente es España después eso se naturaliza y se consideran fronteras naturales y John Agnew claro no hay fronteras naturales y él critica también a Keynes por esto y la idea del culto en España le llamaban la economía castiza la idea de que España tiene un interés en tal cosa en la industria nacional y por supuesto esas cosas llevan al proteccionismo llevan al intervencionismo llevan a que el estado es algo natural es algo racional es algo lógico y quieren intervenir en él entonces eso lo critica muchas años y tiene un izquierdista y la crítica a Keynes es bastante es bastante dura el mundo de la geografía de las relaciones internacionales es un mundo bien 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 interesante porque de hecho es donde se ve mejor la anarquía el viejo Henry Bull la sociedad anártica no sé si alguien lo conoce es un teórico de las relaciones internacionales sobre todo el capítulo 3 de ese libro que es excepcional de cómo se mantiene el orden en un mundo anártico como es el estado el sistema de estados porque no hay señores no hay ningún estado que gobierne los demás estados no hay ningún estado que gobierne los demás estados los estados funcionan de forma anárquica y curiosamente comparativamente a día de hoy funciona bastante mejor que los propios estados porque las guerras a día de hoy son guerras internas no son guerras casi entre estados como funciona un sistema anárquico funciona con reglas con normas con acuerdos con tratados la gente se entiende entre ellos no hay una guerra de todos los estados contra todos los estados la subo puntualmente porque a ver más desapareciendo y algo así es un sistema que funciona de forma y después la otra forma de la tía que hay que no se cuenta es dentro de la propia clase política la clase política es anártica es anártica están viendo las elecciones están viendo las elecciones en el piso en la lucha no hay un orden vale todo es anártica hay anarquía y no pasa nada aún así dentro de la anarquía hay reglas como debe ser y como en el sistema de estados hay reglas y funciona bastante bien ya que la anarquía no es una utopía la anarquía está operando a día de hoy dentro de sus ojos y personas lo explica lo explica Henry Bull si quieren verlo sobre todo capítulo 3 tampoco es que sea un especial marquista también es una persona que sea más bien realista pero explica las cosas y nos explica mira porque esto funciona funciona perfectamente sin que haya un estado que gobierne a los demás estados es que no pasa especialmente cosa la violencia de hecho se da dentro de los estados la violencia aprenadora pues hay una serie de autores a los que se refirió antes en la primera sesión el profesor Rodríguez Brown habló de las relaciones entre estado y empresa y hubo alguna pregunta por ahí hay una serie de autores americanos que me interesan y son muy marxistas un especulador de madera fue especulador de madera que se llama Paul Vargas fue a Estados Unidos se juntó con el gobierno y se hizo marxista y el otro lejos de un especulador de Wall Street se llama Paul Switch fue uno de los grandes marxistas también de los mejores marxistas del siglo XX me inscribió un libro que se llama Capital Monopolista entre los dos y ese libro me gusta mucho porque aquí aquí sí que hay que tener en cuenta otra cosa porque alguna de las críticas que se le hacen al supuesto capitalismo es así efectivamente el estado trabaja para las empresas el estado por ejemplo le da enormes privilegios a la banca el curso fordoso la posibilidad de reserva fraccionaria la idea de que la garantía de depósitos que ningún otro sector no tiene si usted deposita dinero en ningún otro sitio no está garantizado eso es lo que se garantiza en los bancos las eléctricas como el estado carteliza sectores como las telecomunicaciones etcétera muchos sectores están cartelizados y no nadie efectivamente a veces el estado hace guerras en defensa de empresas cuando voy a guatemala siempre me cuentan de jacobo arbenz la chiquita o la united fruit sin cuenta que estas cosas como el estado hace guerras como se cuenta de primo de rivera que invadió marruecos para dar las minas de bucra a sus amigos es perfectamente posible que el aparato del estado trabaje para las empresas y ellos aciertan muy bien que el estado no solo trabaja parasita tiene aliados tiene empresas y hace ricos a muchos de sus amigos y esa especie que si lo que le llaman el capital monopolista que hay una especie de colusión entre los grandes bancos los grandes intereses los carneros los robarro tiene trabajos muy buenos josef strom tiene trabajos muy buenos cuando habla de banqueros igual de street explica muy bien estas cosas entonces hay una serie de autores que explican esto del capitalismo monopolista o sea como la colusión entre estado y empresas solo que ellos fallan en un punto por eso no no estoy de acuerdo con esto los filósofos políticos romanos debatían una cosa le gustaba debatir mucho un punto decía ¿qué es más importante el hierro o el oro? para tener poder es una vieja disputa académica de los filósofos políticos ¿no? ¿qué es más importante el hierro o el oro? yo defiendo que el hierro que tiene hierro tiene oro yo tengo hierro y armas a partir de todo hago rico cualquiera de ustedes a usted le doy una concesión de telefonía a usted le pongo aranceles a sus amiguitos pero el poder en última instancia está en la boca del sushi eso lo dijo Mao Zedong y tiene razón y tiene razón el poder está en la boca del sushi que tiene las armas después vende sus favores a sus amigos y muchas veces salía con sus amigos y saca provecho de ellos y muchas veces son la misma clase los que dominan los medios y los que dominan los medios económicos y ahí la confusión pero cuidado hay que buscar dónde está la raíz del mar no está en el mercado está en el poder político que es el que tiene las armas el que tiene el poder el que tiene la capacidad de hacer eso y de primar cosas pero sí que lo hace y sí que está cartelizado y sí que el Estado interviene y sí que beneficia a empresas más de lo que pensamos les da privilegios por ejemplo una vieja discusión que tengo con mis colegas les da por ejemplo a mí es un privilegio la forma corporativa son los viejos de modo mutualista tipo Kevin Carlsson ni estos que apuntan la idea de corporación la idea de crear sociedades anónimas que no responden más que por el capital social cuando deberían responder por el monto total de las deudas es un viejo es un viejo debate entre austriacos John Van Duhm y otros muchos libertarios dicen que no es admisible la corporación aquí otros camaradas dicen que sí que es admisible la corporación pero es un Walter Block es un viejo debate pero sí que hay privilegios en la corporación sí que hay privilegios via patente sí que hay privilegios como viene a punto también David Noble en la hora de la educación porque el Estado subvenciona las investigaciones que le favorecen a sus empresas amigas en muchos casos la investigación en las universidades sobre todo en las ciencias no es nivel se investiga lo que el Estado entiende como una cosa que le llama estrategia lo que le llama estrategia normalmente lo que coincide con los intereses de sus aliados económicos en ese momento y eso se subvenciona se le dan grandes proyectos becas y cosas por el estilo starting grants y todo tipo de cosas para la gente que estudia lo que el Estado quiere y a los que estudian cosas distintas o radicales no se le da ese privilegio entonces sí que le da privilegio y esa idea de capital monopolista es muy interesante porque sí que también nos quita del simplismo del empresario bueno que tenemos muchos liberales del empresario bueno frente al al Estado malo el Estado y muchas empresas muchas veces están cartelitadas y están unidas no están separadas y eso hay que verlo cuando estudiamos las eléctricas se ve clarísimamente que es un sistema de colusión mutua pero repito el mal está en última instancia en el Estado no está en la empresa el mal está en el que tiene el poder y el poder hay que tenerlo claro no existe tal cosa yo digo es más radical no hay poder económico no hay poder económico por lo menos que en una definición estricta de poder no existe el poder económico solo existe el poder político después si quieren discutimos este punto pues estos autores yo destaco por ejemplo Baren y Suiza y el capital monopolista por ejemplo un señor que se llama el juez Brandeis un libro que se llama Con el dinero de los demás fue también muy izquierdista defensor de los derechos obreros y de los horarios mínimos y uno de los creo que fue uno de los arquitectos del New Deal fue uno de los jueces que colaboraron con el sistema de New Deal en Estados Unidos era un pero este señor también apunta apunta a este tipo de ideas de capital monopolista y es decir como el sistema de reservación accionaria permite crear dinero de la no me refiero al vuestro pero me refiero al sistema de reservas pequeñas de 2% como permite crear dinero de la nada pero no solo eso que permite a los bancos tomar participaciones con ese dinero participaciones cruzadas intervenir en otros sectores que al final controlar la economía no solo es que expanda el crédito es que expanda el poder del banco hay muchos aspectos pero ahí vienen los Morgan y se debe al sistema de reserva y el juez es muy interesante porque tiene un librito muy bonito que se llama The Curse of Grandness es decir la idea de la grandeza del tamaño fue un juez que fue el primero antes que Rodva hay que decirlo y eso es muy izquierdista en ver los límites del tamaño económico de las organizaciones las organizaciones igual que el profesor Krauss habló de los límites del cálculo económico a nivel de grandes empresas a nivel de socialismo las grandes empresas también tienen límites de cálculo sean privadas o públicas tienen límites de cálculo hay un punto más allá del cual una empresa no puede crecer no se sabe cuál es es empresarial hay empresarial que son muy buenos son capaces de expandirlo y otros que son menos buenos son capaces de expandirlo pero todos tienen un límite y él lo apuntó antes que nadie y también apunta a la idea del tamaño de la escala y ese tipo de cosas así que me interesa mucho que muchas veces pocas veces se debate la idea de escala otro punto más la idea de ciencias sociales todos sabemos que las ciencias sociales son ciencias como se explica hoy en día son ciencias sociales izquierdistas izquierdistas no me lo he dicho izquierdistas no estatistas no 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 mirar al viejo viejo anarquista conservador Pitirín Sorokin si lo conocen achaques y manías de la psicología contemporánea por ejemplo es una crítica de las ciencias sociales modernas diciendo que todo es una serie de falsedades y cosas por el estilo por supuesto tal cual solo metió en una esquina en el despacho no lo dejó no está totalmente oculto no se estudia en una parte está Miraf Andresky es libertario por eso no lo voy a citar las ciencias sociales como forma de brujería no sé si lo conoce alguno es un sociólogo o sociólogo inglés creo que militar para el partido libertario británico pero es muy libertario también criticando el carácter estatista en las ciencias sociales como si se basan en unas ciencias sociales pero que me interesa más Charles Wright Mills La imaginación sociológica otro libro brutal Charles Wright Mills es un libro muy interesante porque es un marxista pero también va en esta línea tiene un libro precioso también que se llama La élite del poder que explica también cómo está gobernado los Estados Unidos cómo son las conexiones entre las élites y el Estado y cómo el Estado da favores a sus amiguitos o los quita pero es que él también lo ve desde el punto de vista marxista de que son las élites económicas que dominan al Estado no al revés no al revés y eso es lo que me interesa destacar pero Mills es muy interesante como sabemos todas las ciencias sociales todas más o menos tienen como se estudian hoy son estatus céntricas ciencia política no dirá ciencia política a día de hoy es la teología de la democracia ¿qué es que hay ciencia política? porque hay elecciones partidos todo el aparato que rodea al Estado moderno de poder lo va explicando los gobiernos cómo son las elecciones cálculos electorales marxismo es una especie de teología del sistema la sociología o la economía por ejemplo es un estatus céntrico en el sentido que piensa siempre en actores nacionales hasta cuando vemos estadísticas como vemos el libro de Piquet toda España el Estado lo que medimos es un Estado la sociedad lo que mide es que el comportamiento sexual del español el comportamiento de consumo del gallego el comportamiento vamos viendo siempre seguridad políticas y en un territorio si en un territorio no tiene ningún tipo de lógica de hecho este puede ser un barrio de Suiza perfectamente que lógica tiene usar el Estado para medir siempre se usa todo estatus céntrico y todas las medidas indicadores etcétera se usan en la economía aún más todos los cálculos que hacemos económicos y son a nivel de Estado no miramos ni nosotros estamos subyugados por la estadística y estamos siempre comparando estas cosas pero la disciplina por excelencia más socialista es la sociología y es lo que se dedica a criticar el carácter estatista y defensor del sistema que tienen las ciencias sociales y muy en especial la sociología y este libro es muy muy brillante además critica hasta con Parsons critica el lenguaje cuando hablamos es bastante crítico con la matematización de las ciencias sociales es una idea que yo creo que también tiene cierta idea estatista ¿para qué queremos dominar las ciencias naturales? ¿para conocerlas o para dominarlas? ¿para qué queremos saber la estructura del átomo? ¿para qué queremos saber las presiones la física? ¿para qué queremos conocer las leyes? para dominarlas para hacer artilux artefactos que lo dominen para poder actuar con el átomo para generar energía para poder que los aviones huelen queremos conocer la ciencia para dominarla y domesticarla y sabemos que tal cosa explota pues vamos a dominarla para que explote cuando nosotros queramos que explote y cosas por el estilo o que encienda un motor cuando nosotros le mandemos etc. ¿para qué queremos entender la sociedad? a dominarla muy bien así es por eso hay una lógica de control y de querer hacer de ella una ciencia dura formalizada matematizada etc. para controlar las variables y poder gobernarla y dominarla eso es básicamente el objetivo último no es conocer no es la ciencia por decirse conocimiento por conocimientos y es bastante crítico con esto y bastante crítico con el lenguaje abstracto cruzado los científicos sociales que es un lenguaje absolutamente ininteligible aquí en este libro Mills hace lo mismo que hace Hadid con la teoría general Hadid en el desarrollo de la ciencia y economía que recomiendo su secuela del profesor Rayo que tiene un título parecido o sea he inspirado en él ¿qué hace él? coge a Keynes lo toma y lo empieza a leer lo traduce al cristiano y después dice que no dice nada pues él hace lo mismo toma los libros de Talcos Parsons que son sociólogos así de cabecera los traduce al cristiano dice que no dicen nada y no dicen nada que todo lo que dice se puede producir en un párrafo y explica cuál es el párrafo y fuera de eso no hay nada pero Talcos Parsons sin que usted de Talcos Parsons me tiene que ser absolutamente inlegible prueben el saco un saco con el experimento cogen unas páginas las árabes se entienden algo no entienden nada pero es deliberado porque cuanto peor se entiende una cosa más que hace se le hace y lo explicó muy bien y lo explicó Alvin Gould en un trabajo en un capítulo que se llama la sociología de escribir mal solo se le hace caso aquello que no entendemos solo consideramos brillante científico y elevado aquello que no entendemos las personas que nos hablan con un lenguaje próximo que entendemos lo que dicen no se deshace que no tiene que no tiene idea de nada hasta yo lo entiendo eso viene del sistema escolar porque el sistema escolar nos enseña a humillar que hay un saber que nosotros no sabemos y el saber correcto es lo que viene de arriba entonces cuanto más difícil sea de entenderlo de arriba más listo parece y eso viene de ahí entonces nos respetamos definitivamente a lo que no entendemos son filósofos que prueban a la Habermas o a Jorge Heiner o gente de este estilo tampoco dicen nada pero son es que este punto ya este epígrafe es que es lo que decía Galbraith de Keynes dice Galbraith en Economía y Subversión tiene un capítulo hablando del kinesianismo en América y dice el kinesianismo triunfa porque nadie lo entiende y sobre todo porque nadie se atreve a decir que no lo entiende de tan difícil que era y dice uy tú debes ser cierto y funciones no, no es que lo dice no lo digo yo lo dice un kinesianismo lo dice Galbraith lo dice claramente y es verdad y si se roban no necesitan intermediarios para ser leídos con su rayo no necesitan intermediarios para ser leídos es que las personas que supuestamente piquetis sí piquetis un ladrillo y por eso se le hace caso por eso se le hace caso es que no es por eso digo es así como nadie dice oh no sé qué era capital la acumulación de capital o el tiempo es clásico es una cosa muy elevada entonces ya le hacemos caso y esto viene del propio sistema escolar acá un Harold Lasky ¿qué corazón fue Harold Lasky? ¿quién fue Harold Lasky? ¿el ley del fondo? ¿quién fue Harold Lasky? sí señor escribió un libro que se llama Comunista fue un defensor del sistema soviético fue durante mucho tiempo el teórico del partido laborista británico cuando era de izquierdas y marxistas fue unos años 30 o así era un señor muy izquierdista y por qué lo pinta aquí el señor Lasky el señor Lasky tiene un libro precioso se llama Los peligros de la obediencia es un libro muy pequeñito tiene 70 páginas pero es un libro absolutamente libertario escrito por un socialista declarado muy próximo al comunismo en épocas comunistas y es un libro absolutamente interesante ¿qué nos dice el viejo Harold Lasky? ¿qué nos dice el viejo Harold Lasky? uno el Estado existe porque lo consentimos porque creemos en él porque lo adoramos porque somos conscientes de él porque en el final el poder siempre es una cosa de consentimiento si la gente deja de vencer el poder se derrumba sin discusión alguna y eso lo explica lo explica él muy bien y que hay un derecho a la desobediencia dos que quien se opone al Estado y lo dice él no es considerado como un loco no se me explico si ustedes a veces a mí me pasa o me pasaba mucho cuando yo explicaba estas teorías y así no me decían estás equivocado por esto por esto y por esto no me decían bueno aquí tu argumento sobre el tamaño del Estado no es correcto tu argumento sobre el cálculo económico sobre la economía o sobre el Estado es incorrecto por esto por esto y estás loco en sí ¿a qué pasa? muchas veces y esto es una cosa que quien se opone al Estado y a la verdad oficial que es la que se enseñan las escuelas en los medios de comunicación oficiales no está equivocado estás loco y eso lo dice muy bien el Lasky y es verdad o sea oponerse al Estado y no le dirán está equivocado discutamos no estás loco está aquí sí pero bueno una vez es decirlo y aquí la respuesta es esa no es una respuesta razonada y eso lo explica muy bien Lasky y el último ya no es una respuesta no es una respuesta no es una respuesta no es una respuesta Lasky nos enseña un individuo que le plantea cara al Estado y que se enfrenta a él el Estado no puede cobernar y eso es la decisión que nos da y hay muchos ejemplos de la historia donde hay gente que le plantea cara al Estado puede perseguir pero si enfrenta ciudadanos decididos el Estado no puede hacer nada ¡Gracias!